Enfermería con práctica avanzada, importancia e impacto transformador. Sabemos que la enfermería con práctica avanzada, con sus siglas EPA, ofrece un nivel avanzado de la práctica. ¿Cómo es esto? Pues maximiza la utilización de las competencias especializadas, también de esos conocimientos de expertos en la disciplina. Y esas habilidades complejas que muchas de nuestras expertas con máster, con doctorado, ya lo tienen. Hoy nos va a ilustrar, nos va a dar todo ese conocimiento la doctora, la doctora Yolanda Ménez Grajales. Ella es directora del Centro de Entrenamiento de Vida y Educación Continua. Es coordinadora del Comité de Educación Continua del COMSE. Sí, recuerden, COMSE es certificadora de enfermería. También es del Nacional de Actividades Sociales de Amee, A-M-E-E-F-R-H-S. No nos puede decir. Sí, Amefruz. 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 M-E-F-R-H-S. Es doctor honoris causa y orden dorada magisterial. O-INCE. O-INCE. Es言tera de... Es correcto, es correcto. Ok, muy bien. Escritora de varios libros. Uno de ellos, un regalo para ti, el día de hoy. y tú como docente estás motivada un regalo para ti el día de hoy dos, así que tiene el uno y tiene el dos Benefactora de animales de animalistas que lindo que lindo bienvenida, eso habla de su buen corazón de sus buenos sentimientos nos da mucho gusto nosotros muy buenas noches el placer es mío el placer es mío realmente, muchas gracias maestra Lupita por la invitación gracias a las personalidades que tengo aquí y bueno, muchísimas gracias al público que lo tenemos aquí y ya puedo empezar a compartir, ¿verdad? claro que sí, ya puede empezar le cedemos el micrófono, el público le espera qué amable, qué amable, muchísimas gracias bueno, pues entonces yo espero que ya se pueda ver la presentación sí, creo que ya está y bueno, gracias muy buenas noches a todos qué gusto la plática y vamos a platicar sobre un tema que se llama enfermería con práctica avanzada su importancia y su impacto transformador ¿de acuerdo? aquí yo siempre pongo mis logos del Centro de Entrenamiento de Vida así, de mi alma mater la Universidad de Veracruzana y por supuesto de FME que estoy muy contenta de haber sido invitada bueno vamos a vamos a entrar en materia todos ustedes han escuchado hablar de la práctica de la enfermería de práctica avanzada incluso las nuevas generaciones que están estudiando han escuchado hablar de la práctica enfermería en práctica avanzada ¿no? ¿y por qué surge la enfermería de práctica avanzada en nuestro país? surge principalmente por dos motivos el primero surge como una manera de mejorar los servicios de salud y el segundo como una estrategia para que la población tenga servicios de salud tenga acceso a los servicios de salud pero bueno antes de esto vamos a ver cómo es que surge nuestro sistema nacional de salud y para ver cómo surge pues es importante dar una mirada a cómo estamos un panorama general muy general de cómo estamos actualmente en nuestro sistema nacional de salud y ese panorama general yo lo quise representar con imágenes ¿sí? estas imágenes que nos dicen un poco del panorama fíjense la primera imagen es un hospital y quiere decir que nuestro sistema nacional de salud en México seguimos con un modelo biologista ¿qué es esto de un modelo biologista? bueno de que seguimos concentrados en la enfermedad y no en la prevención seguimos concentrados en lo curativo y no en lo preventivo las unidades de segundo y tercer nivel están ya no pueden más estas extasiadas de tanto paciente que tienen y aquí lo vemos en las siguientes imágenes nuestros hospitales de segundo y tercer nivel ya no ya no alcanzan más cobertura ¿sí? porque vemos que están llenos ¿qué pasa en los servicios de urgencias? ¿sí? si es que tenemos que ir a visitar un paciente o trabajamos ahí bueno pues están saturados anteriormente bueno si no alcanzaban las camas los pacientes estaban en las camillas ahora ahora nos encontramos pacientes en reposé o en silla ¿sí? no podemos ni pasar decían una vez por ahí bueno ya hasta en las ventanas va a haber pacientes ¿no? por supuesto que esto el exceso de pacientes provoca un déficit en cuanto a enfermeros y médicos hablando del personal de enfermería pues entonces cada vez son más pacientes los que corresponden incluso ha llegado hasta ocasiones en que una enfermera y un enfermero atiende a 14 pacientes estamos hablando de que en nuestro país por cada médico y cada enfermera le corresponden atender a 500 familias ¿sí? por supuesto estamos concentrados en la tecnología pero es la tecnología nos rebasa y estamos estamos involucrando a nuestro parte presupuestal económica en tecnología para curar esta imagen que tenemos de estos billetitos con este estetoscopio es de que recordemos que el artículo cuarto de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos dice que la salud es un derecho que todos tenemos sin embargo ese derecho se está convirtiendo en un negocio porque si tengo dinero me curo voy con un médico particular o en una clínica particular para que me atiendan si no tengo dinero pues me tengo que esperar a que me den grandes meses de citas para una consulta ¿sí? porque tengo seguridad social o a veces ni siquiera seguridad tengo por eso es que se dice que se está convirtiendo más que en un derecho en un negocio y por supuesto seguimos padeciendo que las instituciones de salud sobre todo las de primer nivel de atención que están en lugares aledaños a las grandes urbas pues tienen una atención un poco deficiente ¿sí? de mala calidad no todo pero bueno una vez me comentaba una alumna que ella es de un pueblo y me decía maestra es que en mi pueblo hay un centro de salud y para que la gente pueda ser atendida para que le den una ficha tiene que hacer faena yo le dije ¿cómo? ¿cómo que tiene que hacer faena? a ver ¿en qué consiste? yo como que me resistía y me decía ah bueno pues tiene que llegar temprano tiene que llegar a las 7 de la mañana tiene que limpiar tiene que barrer ¿qué? ¿sí? y entonces ya le dan una ficha imagínense lo que tienen que hacer o a veces desafortunadamente lugares más aledaños en donde hay nada más un médico o una enfermera a veces llegan los lunes a veces se tienen que retirar para dejar informes y demás y entonces por los pacientes no tienen esa atención a la salud adecuada por supuesto que todas estas características nos llevan inevitablemente a una inequidad en salud pero cuando hablamos de una inequidad en salud cuando nosotros decimos salud alrededor de la palabra salud tienen que ver muchos otros aspectos por ejemplo nos lleva una inequidad en el empleo mucha gente desempleada en los ingresos ¿sí? estamos viendo que bueno muchas personas tienen el mínimo el salario mínimo estamos hablando que un promedio de estándar el salario mínimo está en unos un promedio de 172 pesos si lo multiplicamos por 30 nos sale aproximadamente unos 5100 pesos imagínense si un jefe o una jefa de familia con 5000 pesos al mes tiene que invertir a veces en renta en alimentos en vestido en calzado en educación y si se enferma algún miembro de la familia y si no tiene cita y si no tiene seguridad social tendrá para pagar mínimo 500 700 pesos para una consulta y aparte el medicamento pues se le va a parte de de la quincena que tiene para alimentarse ¿no? por supuesto la inequidad en salud nos lleva a inequidad en vivienda ¿sí? personas que no tienen no cuentan con servicios públicos básicos como es el agua potable el drenaje la recorrección de basura luz ¿sí? muchas veces vemos gente que llega de campo gente migrante que llega y como para caídas se quedan en lugares pues poco en terrenos irregulares pocos propicios para para viviendas ¿sí? que sobre todo son blanco perfecto cuando vienen desastres naturales y por supuesto el acceso a la educación pues vemos que no es para todos ¿sí? hablan cuestiones de salud por supuesto que el acceso de servicios de salud no todos tenemos la oportunidad de tener esos accesos la dotación de medicamentos cada vez los cuadros los cuadros básicos de medicamentos van siendo más reducidos e incluso mucha gente ya luego dice ¿para qué vas? para que te den tu paracetamol ¿no? discriminación de género también seguimos teniendo esas esas deficientes atenciones discriminatorias en las mujeres y por supuesto la distribución de la riqueza los ricos más ricos y los pobres más pobres todo esto nos lleva a desafíos ¿qué desafío nos lleva? bueno pues el desafío de educación para todos del uso positivo de las tecnologías mejores condiciones de vida el mismo cambio climático pero si nos pasamos al aspecto de salud tenemos tenemos el desafío de el acceso universal a los servicios de salud que toda la población ni sin excepción tenga acceso a los servicios de salud acceso a medicamentos acceso acceso a una atención médica justa ¿a qué me refiero cuando digo una atención médica justa? bueno pues el hecho de ser atendidos de ser escuchados mucha gente nos dice es que yo entro y el médico pues nada más le digo algo y no me pregunta más no me explora no me palpa no me oculta no me atiende ¿sí? y ya nada más está la receta y me la da entonces eso no es una atención médica justa pero también sabemos que muchas veces pues el médico atiende a 30 personas diarias por lo tanto el que sigue el que sigue y el que sigue ¿sí? y por supuesto pues el desafío de asegurar una alimentación saludable bien por supuesto que ante esta situación organismos internacionales como la OMS la OPE la OPS y la CIE ratificando aquí que la CIE estamos hablando de la clasificación internacional de enfermedades pues está buscando estrategias para esta cobertura universal en salud para que todos tengamos acceso y derecho a esos servicios el derecho está plasmado sin embargo como yo les decía no todos tenemos acceso a servicios de salud ¿sí? si hacemos un poquito de historia y van a decir bueno ¿y por qué Yoli nos está platicando todo esto? ah porque todo esto tiene que ver con el origen de la enfermería de práctica avanzada si hacemos un poquito de historia en el año de 1978 en la declaración de Almata pues entonces se proclamó el derecho a la salud para toda a la humanidad y entonces con el eslogan de salud para todos en el año 2000 se estaba en el año de 1978 por supuesto que era factible que para el año 2000 pues se tuviera salud para todos pero ¿qué creen? no pasó eso y entonces el eslogan cambió para salud para todos en el año 2010 pero tampoco se pudo ahora en el año 2030 y ya estamos en el año 2023 y como que en 7 años no vamos a poder lograr todo esto y nos vamos al eslogan de salud para todos en el año 2050 ¿por qué no hemos podido lograr esto? porque nos enfrentamos a desigualdades desigualdades en el aspecto económico social cultural y étnico todas estas desigualdades en estos aspectos nos lleva a lo que comentaba al principio ¿sí? que en los hospitales haya camas insuficientes tecnología rebasada a veces tenemos tecnología en el hospital que no la utilizamos ¿por qué? porque hay un elemento principal del cual carecemos a veces y que es el idioma y por no manejar cierto idioma pues se queda la tecnología ahí y pues nos rebasa y después se vuelve obsoleta y por supuesto recurso humano en salud insuficiente de todo esto surge una pregunta ¿cuál es la mejor estrategia para lograr la salud para todos? ¿cuál creen ustedes que de acuerdo a organismos internacionales es la mejor estrategia para lograr salud para todos? bien la mejor estrategia es la atención primaria en salud y nos bajamos al primer nivel de atención no está en un ámbito curativo sino en un ámbito preventivo ¿por qué la atención primaria en salud es considerada como la mejor estrategia? bueno porque de acuerdo estudiosos a investigadores nos dicen que reduce desigualdades responde a demandas sociales de la población y abarca poblaciones menos atendidas a través de la prevención pero ustedes saben que el primer nivel de atención principalmente es regido por un personal de salud ¿sí? y ese personal de salud por supuesto que es el personal de enfermería pero en esta ocasión no es un personal de enfermería que realice las acciones o las funciones tradicionales ¿no? este personal de enfermería se le agrega un nombre y precisamente es la enfermería de práctica avanzada y llegamos ya a la enfermería de práctica avanzada quiero decirles que en nuestro país este término podemos decir que es joven pero en el mundo no es tan joven la enfermería de práctica avanzada surge desde los años sesentas en Estados Unidos y en Canadá ¿por qué surge esto de enfermería de práctica avanzada? bueno pues ocurre porque en algún momento en los años sesentas hay un déficit de médicos y entonces al ver ese déficit de médicos ¿quién creen ustedes que el sistema de salud de esos países entonces pone en sustitución de los médicos al personal de enfermería sin embargo no cualquier personal de enfermería pone personal de enfermería los que tengan el grado de máster en Estados Unidos y Canadá lo conocemos como máster aquí en nuestro país lo conocemos como estudios de posgrado y entonces de los años sesenta para acá ha cobrado un gran auge en la enfermería de práctica avanzada no sólo en Estados Unidos y Canadá sino en Europa que es en España y también en Australia son los cuatro países en donde está en el mayor auge la enfermería de práctica avanzada ¿qué pasa con Latinoamérica? bueno pues en Latinoamérica estamos despegando aún en enfermedad de práctica avanzada pero como ¿qué entendemos esto de práctica avanzada? yo les preguntaba a mis alumnos y les decía ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan práctica avanzada? y unos alumnos me respondían ay maestra yo siento como que son aquellas enfermeras que están con un montonal de aparatos en un hospital y están atendiendo un paciente como enfermeras de cuidados intensivos ajá sí porque es práctica avanzada ok vamos a ver ¿por qué es eso de práctica avanzada? bien nuestra enfermera de práctica avanzada quiere decir que es esa práctica clínica pero ampliada ¿qué le va a dar ese rol de amplitud? pues el grado de conocimiento y expertez en una área determinada y ese grado de conocimiento y expertez lo van a dar los estudios de postgrado para que nosotros podamos cumplir el perfil de una enfermera o un enfermero de práctica avanzada el primer requisito que tenemos que cumplir es que tenemos que tener un postgrado en México los postgrados se clasifican en tres especializaciones ojo especializaciones especialidades son para el área médica especializaciones son para el área de enfermería especializaciones maestrías y doctorados entonces alguna compañera o compañero que cumpla con ese requisito podemos decir que puede emplear ya la enfermería de práctica avanzada pero aparte de eso tiene que tener una base sólida de expertez es decir ya tiene que tener experiencia en el área en el área determinada se requieren estudios de postgrado como dice aquí y educación continua de calidad y acreditar por supuesto que los postgrados son de utilidad pero también recuerden que desde que nosotros regresamos de nuestra institución educativa y hasta que nos jubilemos y hasta eso está en entre comillas hasta que nos jubilemos porque mientras tengamos vida estamos aquí para aprender nosotros tenemos que tener una educación continua una educación para toda la vida y estamos hablando de la asistencia a cursos a talleres a congresos a diplomados estos mismos estas mismas pláticas que tenemos videoconferencias forman parte de la educación continua pero de calidad y acreditada es decir avalada por organismos asociaciones colegios reconocidos y otro requisito más para la enfermería de práctica avanzada por supuesto es la investigación y aquí bueno nuestra presidenta la maestra Lupita es una experta la investigación precisamente los estudios de postgrado nos dan esa base sólida esa base para nosotros investigar pasa algo curioso con el personal de enfermería a veces nada más investigamos para titularnos para obtener el grado para el requisito y nada más y esa joya que tenemos ese tesoro que tenemos resultado en nuestra investigación ¿qué hacemos? ah pues lo guardamos ¿sí? ya tengo mi título lo guardamos y demás incluso a veces decimos ¿pero y sobre qué voy a investigar? compañeros y compañeras en el área operativa todo es investigación desde que yo estuve con el paciente y me hago una pregunta desde ahí empieza una pregunta de investigación ¿sí? o sea la enfermedad en práctica avanzada es generar conocimiento es bueno consumir ¿sí? es bueno consumir el conocimiento generado por otros pero más bueno es que la propia disciplina vaya generando sus propios conocimientos ¿de acuerdo? ¿sí? que los resultados que los resultados de esa investigación los usemos en nuestra área operativa hice una enfermería de práctica avanzada tengo un soporte científico pues entonces voy a trabajar con evidencia científica para generar aún más conocimiento propio ¿sí? la enfermería de práctica avanzada no nada más es de que nos lleguen programas educativos y los vamos a impartir no nosotros podemos diseñar nuestros propios programas de salud implementarlos e impartirlos no esperar a que nos lleguen nosotros tenemos esa capacidad para generar esos programas de salud sobre todo en el área preventiva cómo promocionar la salud cómo protegernos ¿de acuerdo? ¿sí? la prevención antes que todo la enfermería práctica avanzada por supuesto que se encarga de manejo de casos basado en el desarrollo de competencias clínicas ¿sí? intervenciones directas de cuidado avanzados basados en una valoración integral del paciente recordemos que el paciente como nosotros es un ser biopsicosocial abarcar esas tres esferas abarcar de manera holística es una palabra muy utilizada pero que pocas veces realmente la llevamos a la práctica ¿sí? la enfermería de práctica avanzada por supuesto que tiene que ver con ese apoyo con esa consejería con esas tutorías a estudiantes de enfermería y no solo estudiantes de enfermería sino a otras disciplinas vean vean que nuestro conocimiento que generamos nosotros causa la curiosidad de otros integrantes del equipo de salud hace rato estaban en un programa en donde nos decían que bueno hay un diplomado que tiene que ver con este proceso de enfermería con el lenguaje estandarizado de Nanda ni no y que hubo dos médicos que entraron a ese diplomado y que ahora en una réplica de ese diplomado hay 12 médicos vean y que les preguntaron a los médicos por qué habían entrado a un diplomado de enfermería y cuál creen que fue la respuesta que querían saber cuál era la diferencia de diagnósticos de enfermería y de un diagnóstico médico porque ellos creían así libremente lo dijeron ellos creían que nosotros nada más estábamos copiando diagnósticos médicos vean tenemos un lenguaje propio un lenguaje estandarizado basado en la evidencia científica y que eso nos da una personalidad única una personalidad disciplinar y eso nos posiciona y nos empodera y esa es la enfermería de práctica avanzada sin embargo vamos a entrar aquí a algo muy interesante sabemos que para la enfermera de práctica avanzada lo principal es el conocimiento y la expertez pero compañeros y compañeras tenemos que tener y agregarle estos elementos más ¿por qué? porque yo puedo ser una enfermera graduada con un doctorado puedo tener 20 30 años de experiencia pero aún así no logro tener esto la enfermería en práctica avanzada además de conocimiento y expertez requiere de una autonomía quiero decirles que nos ha costado mucho desprendernos de esa dependencia que surge cuando inicia la enfermería sabemos perfectamente que la enfermería surge gracias al gremio médico la historia nos cuenta que bueno el gremio médico necesitó de personal que lo apoyara y bueno de eso surge el personal de enfermería sin embargo con el tiempo la enfermería se ha convertido en una profesión disciplinar única con sus propios derechos y sus propias obligaciones y con su propio campo de trabajo formamos parte del equipo de salud no como dependientes sino como cooperadoras tenemos una liga de vinculación y cooperación la autonomía nos ha costado ¿sí? o sea ser autónomas la enfermera a un enfermero de práctica avanzada es un profesional autónomo es un profesional que precisamente porque tiene el conocimiento sabe la parte que le corresponde en la atención de los demás no está metiéndose con otros terrenos está haciendo las actividades propias las actividades que sabe que le corresponden a enfermería y eso es una autonomía ¿por qué les comentaba yo que nos ha costado mucho esta autonomía? porque desafortunadamente muchos de nosotros fuimos educados en la situación de que bueno tú vas a ir y tienes que estar acorde a las indicaciones que te dé otro personal de salud sí volvemos a repetir formamos parte del equipo de salud pero en el terreno disciplinar yo tengo la autoridad para realizar mis propias acciones y no nada más o sea si llega un paciente y yo sé lo que tengo que hacer porque tengo que esperarme a que alguien más me lo diga esa es la autonomía que tenemos que tener ser autónomos aparte fíjese que hay algo muy curioso el gremio de enfermería a pesar de que cada vez más varones ingresan ya a las filas de enfermería seguimos siendo una profesión predominantemente mujeres ¿y qué pasa con esto? ¿cómo fuimos educadas las mujeres? muchas de nosotras fuimos educadas en el sentido de que formamos parte del patriarcado ¿sí? y entonces a veces ese machismo anclado se fija en nuestra profesión por eso nos cuesta un poquito ser autónomas porque a mí me enseñaron que tengo que no me gusta decir la palabra a veces pero sí que tengo que escuchar a alguien más ¿sale? bien la enfermera en práctica avanzada aparte de la autonomía tenemos que tener iniciativa ¿sí? y es lo que yo les decía anteriormente no tenemos que esperar a que nos lleguen los programas nosotros podemos diseñar nuestros propios programas tener la iniciativa de realizar programas aplicaciones de hacer cosas de diferente manera por ejemplo la promoción de la salud oye y si hacemos un podcast ¿cuándo hemos escuchado un podcast de enfermería? oye y si hago un spot de radio esa es la iniciativa ¿sí? o sea que la gente ya a veces hay otra vez las pláticas los carteles que vemos nada más pasamos y nos damos cuenta tenemos que buscar nuevas maneras para que la gente se cuide nuevas maneras para fomentar en los pacientes su propio autocuidado esa es la iniciativa crear cosas nuevas la creatividad ¿sí? la innovación ¿sí? estamos hablando de un emprendedurismo tenemos que iniciar con ese emprendedurismo que no nos dé miedo hacer cosas nuevas tenemos que entrar ¿por qué no? al mundo empresarial al mundo de la práctica privada ¿sí? al mundo por ejemplo a las asociaciones las asociaciones tienen que ver con el emprendedurismo y con un poco de enfermería de práctica avanzada porque estamos teniendo una solidez científica pero para todo esto se necesitan dos cosas fundamentales tener confianza en nosotros mismos tener confianza en que yo soy capaz de hacer las cosas tener confianza en que enfermería nos podemos desempeñar en cualquier ámbito en donde nos coloquemos en el ámbito privado en el ámbito empresarial en el ámbito político educativo ¿sí? industrial educativo de investigación en todos los ámbitos esa confianza en nosotros mismos y tener el valor para realizarlo creernos la dijeran por ahí creernos si nosotros tenemos el conocimiento que nos dan los estudios de posgrado tenemos la expertez por todo nuestro caminar en el área laboral tenemos esa autonomía iniciativa creatividad innovación y emprendedurismo realmente estamos hablando de enfermería de práctica avanzada y cuando yo tenga confianza en mí misma y tenga el valor para hacer lo que los demás no se atreve entonces estaré en las mejores condiciones para mi toma de decisiones porque nosotros formamos parte del equipo de salud pero cuántas veces nosotros podemos tomar decisiones y sobre todo que nos las tomen en cuenta tenemos que ser un personal un personal que tengamos nosotros la autonomía basada en el conocimiento en la expertez y en la seguridad para tomar decisiones esa es la enfermería en práctica avanzada y entonces algunos ejemplos de enfermería de práctica avanzada tiene que ver con la creación de consultorios de enfermería ¿sí? dice ay ya quieres competir con un médico no volvemos a repetir tenemos que cambiar esas ideologías consultorios de enfermería donde yo puedo llevar por ejemplo el control de algunas enfermedades no transmisibles donde pueda prevenir enfermedades transmisibles donde pueda el manejo donde pueda haber este asesorías educativas donde pueda ser por supuesto claro que sí mis funciones tradicionales curaciones e instalaciones de catéteres esos son los consultores de enfermería donde yo pueda diagnosticar pero diagnósticos de enfermería no identificación de patologías para eso ya las hizo el médico mis diagnósticos de enfermería basadas en las taxonomías de Nanda y usando nuestros lenguajes estandarizados esos lenguajes que solamente enfermería los va a aplicar puedo por supuesto dedicarme a la práctica privada o por qué no crear mis propias agencias de enfermería agencias de enfermería donde tenga personal especializada en el área de pediatría en el área de geriatría en el área de médico quirúrgica en el área de cuidados intensivos en donde acudan ahí las personas para obtener atención de calidad todo esto tiene que ver con la enfermería en práctica avanzada sin embargo ¿cómo estamos nosotros en nuestro país en cuanto a enfermería en práctica avanzada? les decía que en Latinoamérica estamos despegando apenas estamos despegando apenas y bueno en unos ejemplos que hay en nuestro en nuestro país pues ya tenemos un colegio precisamente que tiene el nombre de colegio de profesionales de enfermería de práctica avanzada que está en la Ciudad de México tenemos consultores de enfermería para el desarrollo de capacidades de autocuidado ¿sí? que está liderado por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco con excelentes resultados donde tanto docentes como personal operativo y los estudiantes atienden a la población tenemos otro consultorio de enfermería en el Centro Comunitario de Atención de Cuidado de la Vida ¿sí? por la Benemenita Universidad Autónoma de Puebla en donde en esa comunidad los líderes son el personal de enfermería y por supuesto ya está la maestría una maestría un posgrado en enfermería de práctica avanzada por la UAL sede Xochimilco en la que está por egresar su primera generación ¿sí? esos son los datos quiero decirles que estos son datos visibles pero hay mucha gente mucho personal de enfermería que está emprendiendo que tiene todo esto pero que no lo está dando a conocer por lo tanto pues no lo estamos conociendo nos enfrentamos a ciertos retos ¿sí? que son muy retos bastantes grandes en México yo les hago las siguientes preguntas la estructura de nuestro sistema nacional de salud que ya vimos a grandes rasgos ¿cuáles son sus características? bien la estructura de nuestro sistema nacional de salud da cabida a un enfermero o una enfermera de práctica avanzada sabiendo todo lo que puede realizar todo lo que tiene que realizar y lo que puede realizar ¿sí? que puede innovar que tiene iniciativa toma de decisiones ¿qué escenarios serían los más necesitados y factibles? la literatura nos dice que la enfermera de práctica avanzada nace por la enfermera de atención primaria de la salud y sobre todo que esta enfermera de práctica avanzada pues bueno se requiere para lugares aledaños en donde ella pueda dar una atención integral de calidad ¿sí? por eso la pregunta ¿qué escenarios serían los más necesitados y factibles? ¿los urbanos o los más aledaños? pero aquí se ojo con la siguiente pregunta ¿la gente se quiere ir? ¿la gente que hace un posgrado quiere irse a lugares aledaños? ¿bajo qué condiciones laborales y económicas se debe regir un enfermero o enfermera de práctica avanzada recordando que a mayor nivel de conocimiento por supuesto que debe de ser un mayor ingreso económico ¿sí? y por supuesto pues mejores condiciones laborales y la última pregunta que tiene que ver con alguien bien importante que son nuestros usuarios ¿ustedes consideran que la población está preparada para ser atendido por una enfermera o enfermero de práctica avanzada siendo la ideología también que tiene la población siendo que de acuerdo a estudios de características sociales del personal de enfermería todavía parte de la sociedad parte de la sociedad menos pero todavía sigue considerando al personal de enfermería como una carrera de estudios no universitarios son preguntas interesantes y que tal vez nos dan la respuesta de por qué aún no hemos despegado del todo ¿verdad? perdón bien entonces fíjense que en la enfermería de práctica avanzada ¿sí? aquí lo que tiene que ver es un cambio de paradigma ¿sí? un cambio de paradigma lo que yo les decía no se trata de que salgamos de la escuela y digamos bueno voy a obtener un empleo en una institución de salud voy a trabajar y ahí me jubilo y demás tenemos que cambiar de paradigma tenemos que ver hacia el ámbito privado hacia las agencias hacia los consultorios hacia qué puedo crear como enfermería ¿de acuerdo? y ese cambio de paradigma está un poquito difícil ya que ese cambio de paradigma se dé en la gente que ya estamos en el ámbito operativo pero en las nuevas generaciones es decir las instituciones educativas son las que tienen que incluir en sus planes de estudio la enfermería de práctica avanzada ¿sí? la que tienen que incluir en sus planes de estudio desde pregrado ¿sí? y inculcarles a los alumnos que ellos tienen que tener iniciativa creatividad innovación toma de decisiones que ellos tienen la misma importancia que cualquier personal del equipo de salud ¿de acuerdo? entonces la enfermería en práctica avanzada vemos que surge gracias a la atención primaria la salud ¿sí? para mejorar la atención por lo tanto si estamos hablando de un profesional que pueda dar una atención integral estamos esperando los mejores resultados ¿sí? ya vimos las características y entonces estamos esperando los mejores resultados sin embargo ¿por qué no hemos despegado como debiéramos? y creo que eso se va a pasar para cuestión de preguntas que me encantaría escucharlos a ustedes porque esta es la parte de práctica avanzada pero a mí me va a encantar que hagamos un pequeño diálogo aquí con algunos de ustedes ¿de acuerdo? y bueno pues estoy a sus órdenes en Jalabella Jalapa Veracruz sus órdenes Yolanda Mendes Rajales me puede decir Yoli bueno ahí están algunos de mis contactos y pues pasamos a lo interesante que me encantaría hablar en un diálogo con ustedes muchas gracias maestra Loli muchísimas gracias este pues ¿qué más podríamos decirle? qué motivante ¿ya viste José? el emprendedor muy interesante totalmente totalmente así es bueno y sí hay muchas felicitaciones y muchas motivaciones por ahí incluso algunos consejos este ¿tenemos preguntas José Lina? sí más que preguntas y son consejos Yoli o la mejor pregunta vamos a ver qué nos dice María Isabel nuestra compañera Isa que sabemos que está por ahí trabajando pero está al pendiente de nosotros este nos dice también se tendría que trabajar mucho en ello ya que la sociedad aún no reconoce el trabajo de enfermería pero creo que el impacto el impacto del personal de enfermería también debemos de trabajar en ello y demostrar esa capacidad ¿cómo ve el comentario de nuestra compañera? y eso es la práctica así como yo les decía hay diferentes investigaciones precisamente sobre las características sociológicas del personal de enfermería y son siete principalmente y una vez que más llama la atención es esa de que estamos hablando de enfermería en práctica avanzada que nos responde un posgrado pero parte de la sociedad no sabe que enfermería es una carrera ya de estudios universitarios ¿sí? entonces desde ahí y yo les hacía la pregunta o sea la población está ya 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 está capacitada para obtener ese servicio o todavía sigue viendo a la enfermera como este señorita joven y el médico y el doctor ¿sí? o sea estamos también no nada más es cuestión de nosotros sino también de la población la población que tiene una idea totalmente errónea de lo que es el personal de enfermería somos una profesión como cualquier otra y yo y sobre todo mis alumnos les digo desde que estamos estudiando y no quiero no voy a decir la profesión pero hay una profesión que desde que se está estudiando ya está acá ya está alta ¿sí? entre ellos ya se dice como profesionales ¿sí? y entonces ¿qué esperamos ya en el ámbito laboral? o sea ustedes salen como licenciados en enfermería los demás como licenciados en medicina licenciados en nutrición licenciados en psicología todos somos licenciados tenemos que creernos las ¿cuántas veces llegamos con un paciente y le digo buenas tardes yo soy licenciada en enfermería o yo soy maestra en enfermería ¿cuándo? y entonces le pasa y dice soy enfermera soy enfermera sí buenos días mire soy enfermera yo la voy a atender y entonces pero tus profesionales llegan yo soy el médico tal soy la nutrióloga soy la psicóloga desde ahí tenemos que creernos las nosotros y presentarnos como lo que somos muy buenos días mire yo soy licenciada en enfermería lo voy a atender yo soy maestra en enfermería y hasta el paciente dice es maestra oye es licenciada o sea desde ahí nosotros tenemos que ir reeducando a la población así es pues muy interesante dice aquí este es que Yaramendi se me dice que se ha pedido ¿qué ponencia más fuerte? genial gracias mil y nos dice Ángeles creo que la enfermería de práctica avanzada puede ejercerse en los tres niveles de atención y de hecho se reconoce a enfermería con las características de la EPA en todas las áreas de la salud así es totalmente surge como atención primaria para la salud sin embargo no debemos descuidar ninguno de los tres niveles recordando que nos respalda un posgrado y que hablando de especializaciones bueno el tema de expertos que se trate por ejemplo ustedes quirúrgicas cuidados intensivos o algo que por supuesto están en segundo y tercer nivel sí pero eso no nos exime de hacer prevención sí claro todas en cualquier nivel primero, segundo, tercero en tercer nivel debemos de hacer prevención y promoción a la salud por eso están yendo los hospitales ¿quién hace prevención? ¿quién hace promoción? ya como soy quirúrgica no la voy a hacer no pues no tenemos que hacer prevención tenemos que hacer promoción a la salud y bueno qué bien que ahorita de alguna manera es despertar un poquito nuestra misión nuestra razón de ser y es el cuidado de la salud y bueno y el otro punto bien importante si tenemos una cédula podemos tener trabajo independiente así es y la cédula se tiene desde licenciatura tu cédula profesional tu cédula de especialista de posgrado sí ahí te la dan post técnico no da cédula pero el posgrado sí te da una cédula profesional para que ejerces y ya nos podemos seguir doctorado post doctorado con su propia cédula y esa capacidad esa expertez que vamos adquiriendo cada vez nos permite que ejerzamos un trabajo independiente pero también algo importante hay que creérnoslo sí hay que prepararnos sí ¿saben lo que nos dice el humanismo? eso precisamente que tenemos que seguir preparándonos entre más nos preparemos más humanistas somos así que adelante ¿no? y no nos queden no sí y sabe que maestra Lupita algo que usted acaba de acaba de decir muy importante no por ser una enfermera especialista voy a estar acá arriba tercer nivel segundo tercer nivel no o sea precisamente precisamente la enfermera en práctica avanzada es lo que es lo que busca una enfermera con conocimiento en cierta área para prevenir ¿sí? para prevenir si yo tengo esa expertez sé cómo prevenir precisamente algo por ejemplo cómo prevenir un coma diabético ¿sí? o sea estoy en el tercer nivel pero puedo prevenir o sea esa persona para llegar a mi tercer nivel no fue de la noche a la mañana ¿sí? o sea tuvo que pasar entonces ¿qué pasa? prevenir un control un adecuado manejo eso es importante no nada más tengo que estar acá en el tercer nivel y tú preventiva tengo que bajarme no es la expresión pero yo los que he escuchado ¿sí? o sea bajarme ¿por qué? o sea ¿por qué bajarte el primer nivel si no estamos hablando de lugares? o sea están a la misma los tres niveles ¿no? pero entonces precisamente como tengo esa expertez yo puedo hacer esa promoción y esa prevención por todo el conocimiento que tengo es lo que se pretenda con la enfermedad de práctica avanzada que no solamente está en segundo y tercero que esté en el nivel preventivo porque tienen todo ese conocimiento pero bueno de manera integral así es así es este Patricia Guerrero nos dice hola me encantó su exposición y también Ophelia la felicita las felicidades doctora Ayola excelente tema Sandra también dice excelente ponencia y Patti nos dice soy enfermera que estoy comenzando a colocar en el hospital pediático a colocar catéter PIC este eco eco guiado y escucharía me da orgullo de nuestra profesión por supuesto y yo creo que también le radica todo compañeros el hecho de esa identidad de ese sentido de pertenencia se le radica todo el pararse en un lugar y decir soy orgullosamente enfermera soy orgullosamente le sea en la enfermería y entonces o sea el conocimiento me va a dar poder y me va a dar la seguridad o sea yo voy a pararme voy a tomar decisiones pero basada en conocimiento y seguridad no nada más como el boros no nada más platicando no o sea con evidencia científica por eso la enfermería en práctica avanzada y se están dando cuenta estamos viendo muchas bondades de la enfermería de práctica avanzada y me encantó la compañera que dijo está fuerte pero pues a veces tienen que decir las cosas Ángeles nos dice independientemente del plan de estudios los docentes en enfermería son los que deben cambiar el paradigma y empoderar al alumno a buscar otras opciones de ejercer la enfermería así es de hecho nosotros tenemos yo siempre digo que me encanta mi labor de ser docente tenemos en nuestras manos a un futuro profesionista la materia que me toca a mí es un granito de arena para formar parte de ese profesional de calidad y precisamente es ahí tal cual en el salón de clases es donde se forman los grandes líderes de la enfermería yo siempre he dicho todo gran líder todo gran líder pasó por maestras y maestros ¿de acuerdo? entonces detrás de grandes enfermeras y grandes enfermeros habemos grandes maestros perdón por incluirme ¿verdad? muy bien José José Abimael dice gracias doctora pero si tengo una pregunta que podría que podría hacer yo con el personal que lleva tiempo y de repente no acepta actualizaciones ¿cómo podemos cambiar ese paradigma y aplicar este ámbito? primero que nada pues hay que hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación a veces nosotros implementamos algún curso taller o algo pero pues el personal de enfermería no es de su de su de su atracción ¿no? entonces tenemos que ver yo creo que es primero un diagnóstico de necesidades bueno ¿qué es lo que necesitas? ¿qué es lo que te interesa? ¿no? y entonces por ahí ir sondeando la la situación porque luego dicen ay para lo mismo ay para lo que me va a servir ¿no? entonces es es una labor titánica el hecho de ir identificando bueno a ver este personal de enfermería ¿qué le interesaría? bueno ¿a ti qué te interesa? ¿sí? o sea es viendo ¿qué te interesa? ¿qué te? ah pues oye ¿te gustaría esto? pues tal vez ¿no? entonces es viendo bueno ¿cuáles son tus fortalezas? ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? y a lo mejor ir ahí empezando haciendo como cursos a la medida para empezar a a adentrarlos ¿no? no es una tarea fácil porque no nada más se encarga de esa función pero bueno es una manera de ir atrayéndolos el hacerlo sentir importante ¿no? oye es que me interesas ¿no? este ¿qué necesitas? o sea he notado felicidades mira es una excerta en esto pero a lo mejor puedes mejorar esto ¿no? o sea hacer como el tipo sandwich ¿no? que cuando llegas y le dices no eres la otra maravilla pero podrías mejorar en esto ¿no? entonces también tiene que ver mucho el tacto como nos va se depende la idea exactamente ¿no? así como que ¿cómo nos vamos así? como que oye no pues tienes razón ¿verdad? oye pero dices que sí lo estoy haciendo bien sí pero podías mejorarlo ah no pues sí o sea casi como irnos por ahí enamorándonos a las personas ¿no? en el buen sentido tenemos aquí a Lupita Lepe este siempre nos acompaña y siempre participa dice wow maestra qué tema tan interesante y motivador la felicito de corazón si la verdad necesitamos darle más auge a la atención primaria e innovar como lo que somos grandes enfermeras y por ende tenemos nuestro propio criterio y como tal debemos de accionar primero tenemos que creernos nosotros por lo que sí cre por lo que sí lo crea crees lo creas saludos y linda noche muchísimas gracias Lupita así es todos muy bonitos la base están nosotros la base está nosotros así es así es José de Jesús dice aunque hoy en día no se le da al profesional de enfermería aún su valor en las instituciones sigue siendo sobrecargado de actividades y más administrativas justificadas erróneamente en el empoderamiento donde el 70% de las guardias es hacer paperería dejando el resto en atención al paciente y por ello siento que la enfermedad de práctica avanzada sería algo fundamental implementarse también en el segundo y tercer nivel así es y de hecho en los tres niveles está presente en los tres niveles aquí lo importante es que tercer y segundo nivel también también forma parte del primero es lo importante porque esa expertez es la que va a dar realmente la prevención la formación integral y es lo que se pretende la atención integral y es lo que se pretende o sea esa expertez que tienes aquí en el hospital llévala pero para prevenir y como decía el compañero no o sea hay una sobrecarga de trabajo o sea ya estamos hasta el pool el síndrome de burnó ¿por qué? porque la parte curativa es la que sigue predominando ¿sí? y el gasto económico gastamos más en curar que en prevenir entonces tenemos que ir cambiando nuestros paradigmas hacia la prevención y ojo compañeros y compañeras estamos hablando no nada más de los usuarios estamos hablando también de nosotros mismos que a veces ¿cómo nos cuesta el autocuidado? somos muy buenos para los demás pero ¿qué pasa con la persona más importante de mi vida? ¿qué soy yo? pregunto para reflexionar dice Paulina nos dice de verdad el tema que nos debería dar continuamente ya que a muchos se les olvida que estamos haciendo lo que estamos haciendo gracias y felicidades a todos muchas gracias muchas gracias excelente todos muchas felicitaciones este maestra Yoli yo creo que hasta ahí mi mi participación bueno natividad es la última y ya muy amena es verdad la enfermería es muy importante en todos los niveles de atención inicié en el primer nivel de atención y me queda mucha enseñanza de mis pacientes muy obedientes y siempre participaron en los programas de salud claro y aquí el punto fundamental somos nosotros y aquí no vamos a entrar en más pero también nosotros tenemos que ver el hecho de decir nos tenemos que creer tiene que ver con nuestra propia autoestima con nuestro propio autoconocimiento con nuestro propio manejo de nuestra inteligencia emocional y hay una infinidad de cosas y de herramientas que cuando gustan damos un curso de herramientas para el éxito en la vida y así nos dice Julia dice Julia dice excelente ponencia me encantó y ya me sentí como un pavo real a veces es difícil ya que hay médicos que te denigran y te hacen sentir menos así debemos sentirnos como un pavo real porque eso es lo que somos un pavo real el sector salud sin el personal de enfermería no sería nada un hospital puede sobrevivir con personal de enfermería puede sobrevivir con personal de enfermería entonces sí sintámonos y también para ahorita que dice que hay profesionales no vamos a decir profesionales que luego denigran recuerden que la acción del otro no es mi responsabilidad si yo le doy el poder al otro sí es mi responsabilidad si los otros denigran lo que digan hablan más de las otras personas quedemos así muchas gracias maestra así es bueno este y recordando a un gran humanista verdad que y todos recuerdan la pirámide de Maslow si o vamos satisfaciendo nuestras necesidades hasta la autorrealización bueno pues agréguenle un escalo más por favor y trasciendan vamos a trascender vamos a luchar si para que enfermería sea visible para que enfermería ocupe un lugar muy bueno en la sociedad hemos perdido hemos dejado perder cuidados de enfermería sí también sentimos a veces que nuestra autoestima no está bien colocada tenemos que sentirnos importantes somos muy valiosos como personas para la sociedad para la familia para el paciente para nuestro alrededor sí trascendamos y otra manera de trascender es preparémonos aquellas enfermeras que no quieren capacitarse vamos a ver cómo las motivamos pero es otro punto clave Yoli muchísimas gracias hay muchos comentarios felicitándote agradeciendo la información tan motivante para todos nosotros qué bueno espero que no sea la última vez que sea la primera y que haya muchas más que sigues acompañando con temas tan motivadores muchísimas gracias un placer realmente para mí haber estado aquí con todo gusto estoy a la orden para seguir con otro tema y sobre todo que se les quede aquí que se les impulque o sea que no sea nada más una plática de ahorita sino que bueno nos llevemos a la reflexión y esta reflexión los lleve a la acción así es María Guadalupe Lepe agrega algo más y mostrar ante todo humildad eso es muy bueno la enfermería la enfermería trasciende cuando comparte sus conocimientos y reconoce a su par esto nos dice Ángeles Franco eso es importantísimo hay que reconocer a nuestras colegas a nuestro par no es posible que en esos enlaces donde tenemos que intercambiar métodos ideas cómo evoluciona el paciente qué mejoría vemos a veces en vez de eso criticamos no no lo hagamos así procuremos también apoyar a nuestras compañeras a nuestras colegas reconocerlas también reconocer darles su reconocimiento excelente ponencia desde San Luis Porto sí nos dice Fernando Minerva Elizabeth igual gracias por compartir excelente ponencia y muchas felicitaciones Jolie tenemos llegar así es tenemos llegar el chat muy interesante y ahí contestan las preguntas ya personalizadas claro que sí claro que sí con muchas muchas gracias y por haber juntado si tengo página sí del centro de entrenamiento de vida así se llama centro de entrenamiento de vida de vida así es una sociedad civil creada y liderada orgullosamente por dos enfermeras sí en donde también ahí tenemos educación continua y demás entonces ahí y mi face es Jolie Méndez igual para quien quiera ahí darme un saludo pues estoy al orden están pidiendo tus datos así es compartir nuevamente sus datos doctora Yonante sí claro que sí les comparto nuevamente aquí los datos rápidamente aquí estoy ya ya me estoy apoderando mucho del micrófono aquí aquí los tienen no sé si si son factibles si son visibles creo que sí sí claro que sí pues bueno bien no sé si no sé si no sé si